amigos qué tal soy amigo Freddy de la O con un unboxing más en este canal nuevamente haciendo referencias a la marca DJI o DJI donde vamos a presentarles la nueva cámara que es la Osmo Pocket 3 que como ustedes ya saben hace unos meses salió al mercado y todos los youtubers están muy emocionados en esta cámara yo ya la abrí está un poquito sucia porque andamos aquí en el campo de fútbol echándonos una cascarita pero aprovechando para ver el desempaquetado de esta cámara que ustedes pueden observarla yo ya la abrí para ver si estaba en todas las condiciones que trae esta cámara y primeramente pues vemos al estuche que son iguales a los de los micrófonos DJI que estoy usando en este momento y que también cabe resaltar que esta cámara el combo ya lo trae también que ahorita vamos a hacer una prueba con esta cámara para que hagamos la comparación porque también tenemos por ahí la cámara Osmo Pocket 1, Osmo Pocket 2 y la más reciente Osmo Pocket 3 como podemos ver está la cámara en su estuche trae lo que es un pequeño tripié trae algunos receptores y además una pila alterna por si se te acaba la batería cuando estés grabando con esta pequeña power van puedes recargar tu cámara y usarla y obviamente te dure más la batería tenemos otros receptores donde como pueden ver por aquí también trae la rosca universal para que puedas colocarlos en un trípode ya sea el que trae u otro que tú quieras más grande y una de las cosas más importantes que trae el combo es el micrófono DJI que son los mismos que trae el combo de los micrófonos cuando son de dos hay otra versión de uno y como pueden ver lo estoy usando en este momento sin el gato muerto aquí trae gato muerto para reducción de ruido y vamos a ver entonces cómo funciona esta cámara yo en este momento estoy grabando con un teléfono iphone y como pueden ver estos micrófonos tienen muchísima cobertura ya me puedo ir hasta por allá y siempre se los recuerdo que el alcance de estos micrófonos son de 250 metros de distancia donde no se puede perder el audio y la recepción está pues muy bonita muy clara además que también este micrófono como otros como los que tengo aquí también almacenan la grabación si tú quieres además cancelación de ruido y es lo que hace a esta cámara mucho más importante vamos a grabar con esta cámara obviamente con su micrófono para que vean ustedes cómo graban qué calidad tiene y si vale la pena comprarla y estamos aproximadamente a 70 metros de distancia vemos ahí a mi amigo que me está grabando ya esté insertando la imagen él está hasta allá y estamos aproximadamente a 70 metros de distancia voy a caminar hacia él para que ustedes vean el alcance que tiene este micrófono y cabe resaltar amigos que este micrófono está vía bluetooth ante la cámara no trae el receptor que trae los micrófonos doble que venden por separado esta marca de jay y también estamos probando lo que es el gran angular el otro lente que trae aparte del nativo de la cámara pues trae otro lente gran angular donde ellos pueden ver este más rango de la imagen para que ustedes puedan disfrutar sobre todo sobre todo cuando están en reuniones en grupos que se quieran tomar la foto que se quiere tomar el vídeo y que todos los los participantes salgan en la foto o en la grabación pues el gran angular es un gran aliado para ese tipo de tomas y bueno amigos ustedes deciden que dejó está ahí es una de las mejores marcas en calidad de vídeo estabilización y ahora con este importante micrófono que tiene puedes ver ustedes el alcance que tiene dejó está ahí siempre se ha caracterizado por hacer las cosas súper bien y estamos hablando de drones cámaras estabilizadores como el osmo móvil osmo pocket 1 osmo pocket 2 osmo pocket 3 que es la que estamos probando en este momento y si a eso le añadimos un excelente audio porque la grabación un vídeo no nada más es una bonita calidad de imagen sino un excelente audio y más con estos micrófonos que de jay ha lanzado al mercado y que complementa con esta cámara para ser una de las mejores esta cámara también está la función para que haga sus reels tiktoks o para plataformas de estados de whatsapp o de instagram para que puedas disfrutar más esta cámara más provecho así que tú decides si comprarla o no otra función que tiene y que ya venía en las cámaras anteriores en la 1 y en la 2 es el famoso active trap eso consiste en que la cámara está fija y te va siguiendo si tú estás solo en algún lugar y no tienes quien te grabe pues solamente puedes poner la cámara en un tripié y la cámara te va siguiendo solita a donde vayas así que esa función es muy buena porque ya no tienes que depender de alguien de que oyes grábame oye este hazme esta toma la misma cámara lo hace con esta función active trap para que tu grabación sea de las mejores esa fue la calidad de la imagen de la osmo pocket 3 una de las mejores cámaras que hay en el mercado y aquí tenemos las otras tres cámaras principales esta fue la primera osmo pocket 1 osmo pocket 2 que también ya trae integrado un micrófono en el combo y osmo pocket 3 que es la más reciente cámara de dji amigos la verdad estoy súper encantado con esta cámara se las recomiendo compren el combo vale la pena ya que aparte trae una pila alterna por se termina en una grabación ya tienes un poco de respaldo para seguir grabando tu contenido no te olvides de suscribirte a mi canal como Freddy de la o no te cuesta nada y nos vemos hasta la próxima